No me marques más, no te pienso contestar Aunque me pongas canciones de amor no funcionará Mis lágrimas quien me las regresará Tú me hiciste daño, me hiciste a un lado Como si fuera un extraño Después de tanto amor que te di Y aún tienes la vergüenza de preguntar si aún te extraño Si supieras que en las noches alguien ya me está esperando Ya te olvidé, te he superado No soy el mismo y te lo he demostrado Ahora que vuelves para que no digas más y lárgate No te importó cuando te fuiste con él Solo dijiste adiós que te vaya bien Me tiraste como si fuera basura Y ahora resulta que la basura fue él Y esta es otra historia Y sigue mi estilo chihuahua DJ Lucis Unidos Soñador No es posible No puede ser cierto lo que dices Que has perdido el amor que un día me viste Y que ves con ilusión otro horizonte Es mi culpa No es amor que se marchita por despido Muere de la pena de este tonto olvido Que no hay nada como amar y ser amado Y te pido mil inútiles perdones Porque en estas situaciones No basta con perdonar Solo quiero que tú sepas Y que nunca, nunca olvides que sin ti Esto no es vida Esto no es vida No es vida sin tu cariño Mirando al cielo Lo único que pido que regreses a mí Esto no es vida De todo lo que hice me arrepiento Pero esta vez a tiempo No me sirve para nada Lo que ahora estoy pagando Porque yo te hice sufrir Música Música Como debe aceptar Ya no estar a tu lado Las cosas que vivimos Ya no te hayan gustado Tal vez fue un error Quererte demasiado Música Pero errores como ese Música Sería lo más bonito Música Música Que a mí me haya pasado Música Enamorarme de ti Me hizo sentirme Me hizo sentirme gran Pero hoy que te perdí Me volví adolescente Como los niños quiero Regalar los recuerdos Los que tú y yo vivimos Siempre fueron bonitos Música Llévatelos contigo Música Mi conciencia está limpia Y no podrás reprochar Que algo me haya fallado Ni lo quieras pensar Yo sé que de mi parte Siempre sope adorarte Como si mañana no existiera Música Puros años Jotas y compadre Que maquinaria DJ Luz y su amigo Soñador Música Música Tú que solo pensabas en ti Y al diablo lo que fuera de mí No te importaba nuestra situación Ni a donde fuera nuestra relación Música Era perfecto cuando comenzó No comprendo cuando todo cambió Te fui perdiendo cada día más Hasta llegar al punto de que ya Solo existías Solo existías Tú y nadie más Egoísta Me dejaste a mí haciéndole Frente a nuestra relación Se te olvidó el compromiso De amarme Y solo te dedicaste Egoí a ignorarme No te importa mi dolor Egoísta En tu mundo ideal Y perfecto No existía Yo Pero te va a derrumbar Tu egoísmo Cuando te llegue el frío Del olvido Sabrás que todo acabó Entre tú y yo No me digas que no Sin darme una razón Solo de algo mejor Y me conformaré No me digas que no Sin saber lo que soy Tal vez pueda ser yo Ese es tu gran amor Solo dime tal vez Déjame con la duda Que sea mi razón Para seguir rogándote Juro que Porque quiero que seas mía Cada noche Cada día Porque te amo como un loco Desde que te conocí Porque quiero que seas mía Por el resto de mi vida Voy a amarte para siempre Nunca te haré llorar Juro que Nunca te haré llorar Que se vea con sentimiento Mi lobo norteño DJ Luz y sonido Soñador Solo dime tal vez No podía seguir contigo Tú me cerraste las puertas Las puertas de tu vida Me declaro tu enemigo En desamor En bien lo sabes No termina Fui matando mis caprichos Lo sabía Eras mi peor desafío No me dabas nada a cambio Sin embargo Yo quería todo contigo Soy el culpable de todo Lo que te pasa ¿Cómo puedes tú decir Tan semejanzas? Y así suena Que lo ha hecho Norteño DJ Soñador Díaz Llegaste tarde a mi camino Tardea mi vida Tardea mi mundo Y lo más triste de las cosas Es que este amor No hay que destruirlo A mí no se me nota nada Pues ya mi llanto Es un triste río Y solo el corazón Y solo el corazón Y el alma Saben que sufro Por tu cariño No te debo de querer Ver de luz Otra mujer Tú debes de comprender Y buscar otro querer Y buscar otro querer El tiempo que llevo contigo Me he preguntado Y te he preguntado ¿Por qué llegas tarde a mi vida? Si ya llevo años De ser casado Y nos vamos hasta cuarito Y seguimos sin hueco Llegaste sin avisar Que fuiste sin despedirte Y no lo voy a negar Me dolió tu adiós Porque en verdad te quise Ahora dices que yo Soy el culpable de todo Tú sabes que no es verdad Te di todo mi amor Pero no te importo Tienes el corazón de metal Eres una mujer material Tal vez si te hubiera dado Regalos caros No te hubieras marchado Pero en mi cuenta de banco Solo tengo pendiente Un pago atrasado Haciendo cuentas fue lo mejor para mí Porque me libre de ti Que bueno que te fuiste largando Porque ya te estabas tardando Ay, 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 hermanito Y de nuevo la reunión Subiador DJ Luzes Unidos Subiador Subiador ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado al pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir de la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me he robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Es la selva norteña DJ Luz y sonido Soñador Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Hace el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos De caer por las escaleras Y verás varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Veías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Aléjate de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar No sé que no hubo nadie Que te adhiera a lo que yo te di Nadie te ha cuidado Como te cuide Por eso comprendo Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar No sé que no hubo nadie Que te adhiera a lo que yo te di Nadie te ha cuidado Como te cuide Por eso comprendo Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar DJ Lucis Unido Soñador ילIB Soñador ¿Dios? Perdón ¿Qué kans? Séfor